El Centro Histórico de Puebla fue declarado Zona de Monumentos Históricos el 18 de noviembre de 1977. El primer cuadro de la ciudad conserva 2.619 monumentos, mismos que fueron integrados para obtener la Declaratoria de Patrimonio Mundial por la UNESCO. La Zona de Monumentos de Puebla se integra por inmuebles construidos entre los siglos XVI y XIX, destinados al culto religioso, a fines educativos y, en su mayoría, al uso particular. De acuerdo con Eduardo Merlo Juárez, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia Puebla, los monumentos son referencias tanto para habitantes como para extranjeros. Los monumentos en todas las ciudades, además de conmemorar para lo que están hechos, generalmente se vuelven puntos de referencia para los propios habitantes. En Puebla hay varios monumentos, pero los más emblemáticos son la Fuente de los Frailes, un monumento que se localiza en la parte alta de la ciudad. Curiosamente no hay ningún fraile en la fuente, son arcángeles que dan para los cuatro rumbos cardinales. El Reloj del Gallito, una donación que hizo la colonia francesa a los poblanos en 1921. Siempre ha sido muy importante para la referencia de los poblanos, nos vemos donde está el gallito. Además de El Ángel Custodio, La Fuente de los Muñecos, La Fuente del Paseo Bravo y El Arco de Loreto. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla. Notimex.